Hoy queremos contarte cómo está cambiando el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Una gestión transparente y cercana que trabaja por el desarrollo de la industria y el comercio del país ha hecho que el MIG sea reflejo de empleos, bienestar para los dominicanos y las dominicanas, nuevas oportunidades, inversiones extranjeras, crecimiento económico, desarrollo social, cultura emprendedora, y apoyo a los productores locales. Hoy celebramos junto a ti un aniversario lleno de logros y nuevas metas. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.